Este martes sesiona la Comisión Regional de Uso de Borde Costero para pronunciarse sobre una solicitud de espacio marino para pueblos originarios hecha por la comunidad indígena Puhapi de Huaytecas. En una decisión adoptada en marzo de este año, ese referente rechazó la petición liderada por el lonco Daniel Canuillán, quien interpuso un recurso judicial que finalmente determinó dejar sin efecto la medida administrativa avalada por la intendenta de la época, Karina Acevedo Aguad. Este martes Puhapi nuevamente insistirá por obtener un derecho de uso de área marina en las cercanías de Melinca, por lo que el lonco Daniel Canuillán invitó a las personas que apoyen la causa de esta organización indígena a respaldar esa solicitud, asistiendo a la sesión que se efectúa este martes en el gobierno regional a partir de las 11 de la mañana. En este momento estamos aquí en pie de guerra, nuestro pueblo mapuche y huayiche, defendiendo nuestros territorios. Esperamos el compromiso de la señora intendente Yoconda Navarrete el día martes 27 en la ciudad de Goyhaique. Esperamos ver cuál de verdad es su compromiso con nuestro pueblo mapuche y huayiche, si de verdad va a defender la causa mapuche o va a defender los poderes económicos. Hoy día estamos aquí movilizados, manifestando nuestro repudio al actual del comando jungla, del gobierno actual que hoy día está reprimiendo al pueblo, que hoy día el pueblo quiere defender sus territorios por las amenazas de los poderes económicos. Pero hoy día lamentablemente el gobierno lo está reprimiendo con la fuerza pública. Así que el llamado que yo hago a todos los peñes de Aysén a estar en alerta desde aquí hasta el día martes, porque la rueda va a ser en Coyhaique y ahí vamos a ver cuál va a ser el resultado de este gobierno que dice que está a favor de los pueblos originarios, pero lamentablemente muchas veces se inclina por los intereses económicos. Así que, mar y chigüeo, chaltumay. La solicitud de espacio marino que efectúa la comunidad Huapi es una de las medidas consagradas por el propio Estado de Chile para las comunidades indígenas, por lo que esperan que los integrantes de la Comisión Regional actúen en consecuencia y les otorguen esa concesión, demostrando así su compromiso con el pueblo lafquenche de las huaytecas.